¿Está hablando con Paula de vosotros? ¿Sobre nosotros? ¿Sobre tu matrimonio? Ven. Me ha dicho que sois la viva estampa de la felicidad ahora, ¿no? ¿Eso te ha dicho mi hija? Es verdad que ayer lo mandaste una abstenida de celos a Mateo. O sea, que de repente sois el matrimonio perfecto, ¿no? ¿Que no me dices nada? Sí. Que me extraña mucho que Paula te haya dicho eso. ¿Es verdad o no es verdad? Muy bien. Pues he estado pensando mucho y ahora soy yo el que te va a decir que tienes razón. Que hasta aquí hemos llegado. Porque yo no voy a ser un obstáculo ya para tanta felicidad, ¿sabes? ¿Pero qué dices, Toni? Digo que te quiero más de lo que he querido nunca, a nadie. Oye, ¿y si tú eres más feliz con Mateo, yo me aparto? Ya está. Toni. Pídemelo, Ina. Basta. Pídemelo. Basta ya. Por favor. Lo siento. Ayer me pasé contigo. Pero no te das cuenta de que eres el único bueno que me ha pasado en mucho tiempo. Entonces, ¿por qué dice Paula que estáis mejor que nunca? Porque es lo que ve. Porque yo hace años que finjo, finjo ante mi familia, me he vuelto una experta en mentir y engañar a los que más quiero. Pues si ayer me estabas diciendo que no querías mentir, ya no entiendo nada. No quiero más mentiras, pero no puedo engañarme a mí misma, ¿entiendes? Eres lo mejor que me ha pasado. Solo contigo estoy bien. ¿Vero? Hola, cariño. ¿Interrumpo algo? No, no. Estábamos concentrados en un tema. ¿Intentando pescar a un ladrón? Bueno, intentando ayudar a un pobre chico senegalés que van a expulsar del país. Estamos valorando las diferentes opciones legales. ¿Tú qué quieres? Bueno, he venido para ver si te apetecía comer conmigo y luego a lo mejor podemos hacer algún plan. Tengo toda la tarde libre. Le he dicho a mi jefe que esta tarde la paso con mi mujer. Yo es que tengo toda la tarde ocupada. No tengo ni tiempo para comer. Bueno, pero a comer tienes que comer. ¿Quieres que llame al restaurante italiano y le diga que vayan preparando un par de platos de pasta a la rabiata? ¿Te apetece? Vale, vale, vale. ¿Sí? Sí. ¿Y tú qué, Toni? ¿Te apuntas a la comida familiar? No, yo no. Gracias. Venga, hombre. Llevo un montón de tiempo intentando invitarte a algo por lo bien que te portas con el Bremón. Muchas gracias. Pues es que me tengo que volver a comisaría. Que si no, el otro Bremón me riñe. Oh, sí. Pues con ese ojito que cuando se pone tiene peor genio que yo. Mira, voy llamando al restaurante para que nos cojan mesa. ¿Vale? Igual. No, 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 no. No, 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 no.